Tras la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a distancia para el establecimiento de un colegio científico en Coturús, se está trabajando de lleno para la apertura. Grace Beita, directora regional de Coto, del Ministerio de Educación Pública, indicó que ya se viene trabajando en el tema. Se comenzará con un grupo de 30 estudiantes. Hemos estado reclutando jóvenes de toda la región y tenemos más de 100 jóvenes interesados. Vamos a hacer igual que todos los colegios científicos. El sistema es riguroso. Ellos tienen que hacer un examen, después tienen que hacer una entrevista. Es un proceso de selección muy riguroso porque igual, aunque es el primer año, tenemos que cumplir con la normativa vigente de estos colegios. Precisamente ahorita voy camino a una reunión que viene la vicerectora de la UNED y la encargada también de los colegios científicos en la UNED porque la UNED ha sido como pionera en este campo. Ellos han abierto el de Limón, tengo entendido, y el de la Abuela, que son uno de los dos mejores colegios que hay de los ocho científicos que tiene el país. Tengo entendido que nosotros vamos a hacer el número 9. Entonces ellas vienen ahorita desde San José a reunirse conmigo aquí en Cotobrus, alrededor de las 6 de la tarde, para que hagamos, finiquitemos actividades y lineamientos que hay que seguir, como la conformación de la Junta, las fechas del examen, las fechas de las entrevistas. También se estarán tomando en cuenta los jóvenes quienes no fueron admitidos en el proceso del Colegio Científico en Pérez Ceredón. Que a llamarlos de allá para ver si ellos quieren ingresar aquí, porque ya están seleccionados, pero tengo entendido que allá se seleccionaron de los cuatro cantones, contando Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus, hicieron la prueba 35 y de esos 35 solo admitieron 5, entonces hay 30 que no pudieron ingresar. Entonces a ellos los vamos a buscar, porque ya ellos tienen el proceso, pero como tal vez algunos de ellos ya desistieron o no quieran venir hasta Cotobrus, entonces tenemos otra lista que también vamos a aplicar para tener los campos, que no se vaya a perder un campo. Entonces si no, ellos tienen el derecho primero, claro. Está proyectado que la inauguración se lleve a cabo el 6 de marzo con la participación de diferentes autoridades. Diferentes autoridades del país que van a visitar el cantón y ayer yo estuve en la reunión con 110 directores, que son todas las instituciones educativas que comprenden el cantón de Cotobrus, sin embargo yo soy director regional de dos cantones más, que es Corredores y Golfito, pero ayer me reuní y hoy me reuní con los directores de los otros dos cantones alrededor de 330 y usted no tiene idea, la euforia, la alegría, el sentimiento de los educadores, de los directores de toda la región 330 cuando yo les comuniqué la noticia, les dije que ya vamos a iniciar y que quiero verlos a todos ahí, porque eso es algo histórico, algo que le va a cambiar la vida a todos los jóvenes que pasan por un colegio científico, y eso les cambia la vida. Este nuevo colegio funcionará en las instalaciones de la UNED en San Vito de Cotobrus, institución que facilitará todo el equipo que se requiere. Bueno, la UNED se caracteriza porque ellos tienen el equipo de acta de tecnología, ellos por eso mismo necesitamos una universidad estatal que nos recibiera, ellos tienen los laboratorios, aquí en Cotobrus el énfasis va a ser en robótica y tecnología, y entonces ellos tienen laboratorios para eso. Además ellos aquí, aunque ellos alquilan una sede en Cotobrus, ellos en este año ya van a construir una sede última, de la última tecnología y con todos los... En Ciudad Neyli tienen una sede también muy buena, con todo el equipo necesario y todo, y el compromiso de ellos de que lo que se requiera lo van a hacer llegar. Entonces, en eso no me siento, bueno, no tengo ninguna preocupación porque sé la calidad de la universidad, la universidad está muy contenta porque ellos van a cumplir creo que 50 años, y entonces eso para ellos también representa una buena, como le dijera, una buena extensión hacia las áreas rurales, un buen apoyo. A futuro esperan también la apertura de una sede en corredores. Teníamos la expectativa de abrir también corredores, una subsede, que ambas sedes las dé a la misma administración y de todo, una subsede en corredores porque, bueno, usted conoce la diferencia del camino difícil y todo entre la zona alta y el cartón de Cotobrus y de corredores, pero, bueno, no se pudo por el asunto del contenido económico y todo eso, ¿verdad? Porque también lleva su parte económica, que la parte del presupuesto económico lo pone el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, tenemos la promesa que el próximo año podamos abrir también un pequeño grupo, igual en corredores, ¿verdad?, en las instalaciones de la UNED. Esperemos que también eso llegue a ser una realidad. Pero por ahorita agradecerle a todas las personas antecitadas y decirle que todo el pueblo está muy conmocionado, muy concernado, la gente muy contenta, muy alegre. Por ahora, los esfuerzos se centran para la apertura del Colegio Científico en San Vito de Cotobrus.